Muy buenos días compañera, gracias por la invitación y por el espacio también. A nosotras nos interesa difundir esta solicitud y exigencia de decreto que hemos presentado cabalmente el día de ayer como Movimiento Social Feminista. Y bueno, pues estamos en espera de la respuesta porque sin duda alguna la irresponsabilidad paterna es una problemática. Y acá nosotras sabemos la segunda más grande a nivel bolívar. Hermana Paula, por favor informemos a la población, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, ¿en qué consiste este decreto supremo? Bueno, como te señalaba, la irresponsabilidad paterna es la segunda problemática más grande que sufrimos las mujeres madres frente al incumplimiento de las pensiones familiares. Te cuesta aproximadamente 36 pasos judiciales que tienes que seguir, tiempo, dinero y un sinfín de requisitos para poder lograr judicialmente que te fijen un monto de asistencia familiar. Cumples todo eso y la sanción máxima según la ley 603 es que los padres irresponsables tengan detención en la cárcel de donde se ha realizado el juicio solamente por seis meses. Paguen o no paguen lo que deben, en seis meses el padre irresponsable sale en libertad y no hay más sanción, ¿no? Y seguidamente la mamá tiene que volver a hacer el trámite para poder exigir lo que por ley le corresponde a sus hijas y a sus hijos. Entonces, frente a esa realidad es que el movimiento social Mujeres Creando está planteando algo concreto, algo real, algo que realmente pueda empujar a los padres a cumplir su obligación, su deber. No es un favor, no es una ayuda que nos estarían dando, sino simplemente están cumpliendo con lo que tiene que ser. Entonces, hemos analizado también otras alternativas, evidentemente, pero hay que ser realistas y hay que ser concretas. Un proyecto de ley ahorita puede demorar meses, puede demorar años, puede ser viable o no, ¿no? Entonces, queremos algo rápido, algo que realmente frene este acelerado crecimiento de la irresponsabilidad paterna. Entonces, una licencia de conducir lo tienen prácticamente un número importante, más del 90% de los padres irresponsables. Muchos de ellos trabajan, es un instrumento de trabajo la licencia de conducir. No todos, es cierto, pero también manejan, tienen movilidades para manejar. Y realmente consideramos que suspenderles temporalmente la licencia de conducir puede ser un instrumento que ayude a enfrentar esta problemática social de la irresponsabilidad paterna. Por eso queremos para este 27 de mayo, como regalo, no flores, no abrazos, no cocinas, no licuadoras. Queremos este decreto que lo hemos denominado 27 de mayo y que además de todas las sanciones que hay ya y que consigna la ley 603, se aumente esta, ¿no? Es importante, especialmente para nuestras hermanas, quienes también han ido en busca de justicia y si bien les ha dejado su padre o también hay mujeres en algún caso que les abandona a sus hijas. Hermana, ¿esto también incluye a las mujeres o solamente a los varones? Bueno, ese sería un decreto, ¿no? Evidentemente frente a casos de irresponsabilidad paterna, se aplica, se ejecuta a padres irresponsables. Pero es cierto que existe un número reducido mínimo de mamás también que no pagan pensiones. En el caso de que así fuera, igual pues vale y corre, porque esto es general, esto es dirigido a toda la población. Por favor, para culminar, y si bien en Día de la Madre se puede observar diferentes regalos a la población, a nuestras hermanas, madres, ahora ustedes están exigiendo el regalo por Día de la Madre, sea la aprobación del decreto, la propuesta del decreto supremo. ¿Hasta cuándo tiene una fecha establecida? Al no ser escuchados, ¿cuáles serán las acciones que ustedes van a tomar? Bueno, sí, realmente nosotras de a pie conocemos esta realidad, acompañamos diariamente, cotidianamente, a las mujeres madres que enfrentan irresponsabilidades paternas y que además de conllevar esta problemática, compañera, tienen que enfrentar una revictimización en estratos judiciales también. No es fácil pedir asistencia familiar mediante juzgados, tienes que gastar dinero, perder tiempo, aguantar el maltrato que te dan los operadores de justicia, hasta la policía, porque te dan el mandamiento de premio y tú tienes que arreglártelas, cómo vas a poder ejecutar y volver a pedir la liquidación y volver a pedir el mandamiento de premio. Realmente es un peregrinaje horrible que viven las mamás. Por eso es que estamos pensando justamente en esa situación y queremos y exigimos como regalo, tú muy bien lo has señalado, este decreto, este 27 de mayo, es decir, mañana pasado. Ese es el plazo que estamos dando para recibir una respuesta. Y en caso de que no se dé, pues nuestra lucha sigue. No es que se nos ha ocurrido solicitar, exigir, pedir, proponer o sugerir algo ahora. Siempre como movimiento feminista trabajamos en ello. Tenemos 30 años de trayectoria. Mujeres en busca de justicia tiene 17. Entonces tenemos larga data para seguir sosteniendo esta lucha hasta que podamos lograr cosas concretas. No estamos pidiendo nada inaccesible, nada que no se puede. Es algo bien puntual. Y si realmente hay conciencia de parte de las autoridades para querer hacer políticas que frenen las problemáticas acordes a nuestra realidad y acordes a nuestro contexto, sencillamente van a dar curso. Y si no, nosotras vamos a ver también qué mecanismos utilizamos para seguir en esto. Por eso es que este decreto ha sido presentado en cuatro lugares de manera simultánea y estratégica. Y bueno, nosotras en espera de la respuesta, compañero. Muchas gracias, hermana. Hasta un próximo contacto. Nosotros aplaudimos el accionar especialmente de su sector y también encabezado por nuestra hermana María Galindo, una de las activistas que últimamente va a diferentes instituciones para que las mujeres que han ido en busca de justicia puedan ser escuchados. Hasta un próximo contacto, hermana. Hasta un próximo contacto. Un saludo. Y bueno, me despido dirigiéndome a las compañeras. Si tu matrimonio es una condena, tira de la cadena. Si tienes un padre irresponsable que denunciar, puedes contactarte con nosotras porque también estamos en un trabajo arduo hace meses para la construcción de una base de datos, de poder contar con datos oficiales de cuán grande es la problemática de la que estamos hablando ahora mismo en relación a este decreto. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.